¡Holi, holi! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con gracia. Espero que se encuentre muy bien, ya me encuentro muy bien. No es que gane a Emma Frost y la tenga de perfil. Ojalá, ojalá, pero no, y no creo que suceda. Es que me cambié de perfil y me gusta esa como perfil, así, perfil de mujer. Siempre quise, ¿no? Pero no tuve la fortuna de poder tener un héroe rango 5, aunque mereciera la pena ser rango 5. Así que, bueno, tuve que pensar primero en invertir en algo bueno, antes que pensar en mi gusto, que puedan ser buenos para mis ojos, pero no a la hora de las misiones o cosas, ¿no? Importantes. Bien, en esta oportunidad voy a realizar el ascenso de... Ya saben, el título del video, no se hagan los ojos. Bueno, este... Dudé mucho en subirlo, pero es clase mística y, bueno, tengo que... Tengo que subirlo porque, bueno, no me queda de otra. Quiero agotar esos catalizadores. Bueno, sí me queda de otra que podría esperar, pero tendré que esperar hasta el otro año. Y no es el plan, así que, bueno. Bien. Bien. Estoy como dudando porque el video ahorítica es, como se puede decir, en vivo, me refiero porque cuando ahorítica la estoy grabando y ya es la última palabra, o sea, es lo último. O sea, que no tengo de otra para volver a tomar la decisión. Así que, bueno. Bueno, voy a ascender a... Estaba pensando en ascender a Loki, pero no. Así que, si es que me veo obligada o algo, o algo de fuerza mayor me obliga, lo haré. No le quepa duda. Pero por ahora es Juggernaut. Así que, denle la bienvenida a él. Que la verdad, a mí siempre me gustó él, como héroe. Bueno, por lo imparable y por una mejora pequeñita que le han hecho, que no sé si se han dado cuenta. Que es cuando empieza el combate, está imparable, pero cuando te golpea mientras te cubres, te... te pone el... esa cosita que evita que activa destreza. Así que no las puedes activar. Dómalo, amiguito. No las activa. Entonces, es muy bueno. Me gusta muchísimo él. Es uno de los héroes que yo quería ascender, así como hay varios, que ya son antiguos, pero me gustaría y me gustó... me hubiese gustado ascenderlo, solo que no tenía los catalizadores. ¡Uy, no! Los catalizadores. Ah, no. Ahí están. Tenía que reclamar. Ahí está. Ahí están. ¡Miren cuánto me quedan! ¡Dios mío! ¡Miren! Tenía cerca... tenía cerca... llegué al máximo de 46 catalizadores básicos. Ahora sólo hay 14. Y con este ascenso ya... ¡Dios mío! ¡Adiós! Ahora sí quedan nueve, nada más. ¡Dios mío! Bueno. Bueno. Tengo que hacerlo. Esto es para reducir el tiempo en las arenas y poder tener una vida. Vamos, espere. Listo. Sube, 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 sube. Bueno. He estado pensando ascender a Loki. No me he decidido porque... No sé. Siento que el rival debe tener destrezas. Y si no las tiene, pues... Loki solito. No puede hacer mucho. Tiene buen daño, sí. Pero no me convence del todo. Todavía no. Diablo siempre me gustó. Siempre me gustó. Y siempre quise ascenderlo. Pero no tenía los ISOs. Digo, los catalizadores. Porque los ISOs, por fortuna y administrando bien, los tengo ahí. Cada que desee. Los necesite. Ahí está. Vamos a ver la información. Está por 20. Bueno, vamos a añadirle unas cuantas piedritas. No, 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 no. 30, 30, 30, 30. Listo. Ahí está. Otro rango 5. Y vamos a probarlo. Vamos a probarlo en un combate de arena. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bien. Los catalizadores básicos se me acaban. Es que a mí las ganas de ascender me sobran. A mí lo que me detiene de abrir... Muchos me dicen, gracias, ¿cómo aguantas tu abrir cristales? ¿Cómo aguantas? ¿Cómo resistes? Y yo les digo, es que tengo que primero ver. ¿De qué sí abrí todo y no tengo para usar? ¿Lo tengo que vender al final todo? Y no, eso no es EO. No, para eso no son los EO. Bueno, cuando necesitas oro, sí. Pero más generalmente no son para eso. Entonces, es así. Pero bueno. Ay, me olvidé que ya no tengo que impararle. Bueno, o sea. Es así, ¿no? Que yo no abro no porque no desea. A mí las ganas me sobran, la verdad. Lo que pasa es que pienso y digo. ¿Para qué voy a abrir si es que no tengo catalizadores básicos? Que son las llaves para poder ascender a mis héroes de rango y al nivel. Por consiguiente, ¿no? A mí eso es lo que me detiene. Entonces, ahora me estoy quedando con nueve catalizadores básicos. Que te los voy a mostrar. Ya son los últimos. El próximo ascenso. Ay, ya ahora tengo que ascender demasiado despacio. Ya no puedo ascender así. Tengo que ascender muy despacito. Porque ya no estoy con abundancia de catalizadores básicos. Ahora estoy en crisis. Ya lo tengo. Bueno, se me están acabando ya. Ahora sí. ¿Ven? Ahí está. Nueve. Está a punto de salir el número diez. Pero ya. Esto es para un ascenso. De un héroe de rango tres. Entonces, cinco. Que te pide tres para el rango cuatro. Y cinco para el rango cinco. Ocho. Uno nada más quedaría. Entonces, este para un ascenso nada más queda. Unito solito. Y ya tengo planeado en quién usarlo. Y esperar a que salga su arena. Por fortuna, va a estar dentro de seis días. La siguiente misión subida a nivel. Así que, bueno. Y los catalizadores de clase me quedan así. Para que sepan. Nueves hasta tres. Bueno, estas de acá esperan a masacre. Estos de aquí. Puede ser que en cualquier momento ascienda alguno que desee. Los místicos ya no están tan ajustados. Ahora hay nueve. Estos tres de aquí. Son los que entrenan porque realiza el ascenso de Capitán América Infinity War. Entonces, y estos de aquí. Están esperando un aerotel que los merezca. Que sea digno. Y estos dos de acá están esperando uno más para poder hacer otro ascenso. Tengo que primero acabar una parte para que pueda realizar un estación de cristales. Esta. Y ya está. Bueno, bueno chicos. Gracias por la visita. Los quiero muchísimo. Probablemente me cambio de nuevo de perfil. Pero por ahora no. Por ahora me gusta el perfil de más dos. A mí me encanta esa. Y bueno. Gracias por la visita. Los quiero muchísimo, muchísimo.